Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy va a ser algo súper simple lo que voy a hacer. Desde ahora en adelante vamos a poner esto para que ustedes tengan una idea y sepan lo que pasa con mi canal. Entonces, lo más importante cuando empiezan a ver el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo, por favor, hagan esto, suscríbanse y aprieten la campana arriba porque YouTube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos. Entonces, teniendo la campanita activada, van a poder recibir mis notificaciones. Así que nada chicos, eso más que todo, los quiero mucho. Cuídense, suscríbanse, dejen like, comenten bajo el video y los veo pronto. Aprenden la campana, no se olviden. Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chevalan chicos. Vamos a continuar con King.com. Gracias, Captain. Ahora, tengo que intentar, o sea, no, tengo que ganarle si o si. Ahora, para ganarle necesito... Obviamente, llegar a sacar los puntos que saqué la última vez, que fueron 8. No hay nada que hacer. No he podido darle muy bien a los puntos de tiro al blanco. Oh, ahí leí. Ahora, lo que va a pasar es que me va a decir que me desafía al... A un duelo, un duelo pokémon. Y yo ahora tengo que ganarle, ojo. Tengo que ganarle, si o si. Y... Después del duelo pokémon... Necesito... Son dos duelos, ¿ok? Es ese. Y luego... Otro duelo que es... El de espada. Que es más fácil, definitivamente. Tengo 11 puntos. No me siento tan mal con esos 11 puntos. Vamos a ver qué pasa. Le quedan dos flechas, nada más. Le quedan dos flechas. No me ganó. Le gané. Fue más fácil de lo que esperé. Yo no sé en qué parte quedé. Pero... Bueno, gané los dos duelos que ya habían visto anteriormente en el episodio anterior. Y ahora me toca ir donde el merino. No sé por qué se puso pausa, pero... Bueno, el hecho es que los gané. Ustedes ya vieron eso. Así que no hay nada que se hayan perdido. Lo que estaba comentando era que... Ya nadie me quiere comprar nada. Porque... Se enteraron, al parecer, lo del... Lo del verdugo. Lo del verdugo. Así que... Voy a tener que pagar esas 200 monedas de oro. Si me gusta o no. Y me voy a quedar probablemente pobre. Así que voy a tener que robar de nuevo. Pero... Antes de pagarla, yo creo que voy a esperar. Necesito juntar más plata. No puedo... Tal vez en este pueblo no puedo comprar... O sea, vender ni comprar nada... Hasta que no pague. No sé si sea así. Todos me piden plata. Supongo que si le pago a uno... Todos... Todos estarán felices. No tengo idea. Si le llevo al hecho... Esta ciudad... Eh... Rathjet... Rathjet tiene esa cara. Fíjense. Entonces no sé... No sé. Y voy a ver las misiones secundarias... Que también hay que hacer. Tal vez... Si hago algo bueno para el pueblo... Ellos me perdonen. Pero tengo cosas que tengo que vender. Y si no las vendo... Se van a echar a perder. Ya se están echando a perder. Así que voy a donde el merino... Que es lo que me queda. Pero aquí fíjense que hay otra misión. O sea... Acá. Asignado de actividades. Y aquí me pasé a un asignador de actividades. Entonces... De ahí fea. Ahora no sé... Que será. Supuestamente está acá. Eh... Se me parece que el tipo se mueve. ¿Poderá ser él? ¿Ven? Bueno. Pareciera que ni siquiera puedo hacer eso. Porque... Que estoy seguro que es él. Es como lo único que me queda. Pero todos me piden la misma cantidad de monedas. No... Nadie me pide menos... De los 200 que tengo que pagar. Y es muchísimo. Ya para mí... Tener 100 monedas es exacto. O sea... Maté a dos personas. Yo lo tengo claro eso. Pero... Es parte de la vida... Feudal. Eh... No... No... No tengo otra opción. O sea... No tenía otra opción. No... Y aparte... También tenía que aprender habilidades. O sea... No entiendo que tantos problemas se hacen... Porque le pegué a un tipo. Pues parece que es... Parece que es este. Que tipo de gobernador es Sr. Hannes? El joven Sr. Hannes es nuestro gobernador. Pero Sr. Hannes es su gobierno de la ciudad. Es un día... No hay que acenderlo. ¿Cuál es la vida en Ratai? La vida está bien aquí. Por Dios de la gracia, la guerra nos ha pasado hasta ahora. No hay nada más que los refugiados, para descargar la paz. ¿Cómo se han tratado los refugiados con los refugiados? Sé que no tienen nada para ir. Scarletts es un piso de ases y el país no está seguro. Pero han estado aquí demasiado largo. Algunos de esos rechazos tienen dedos light, y no uno de ellos aprecia los sacrificios que hicimos para ellos. ¿Has escuchado algo sobre los cúmenes de la armada Sigisman? Es una terrible cosa. Fue horrible. Los refugiados son las personas vivas, y lo que hacen con las mujeres. Debería tomar tu propia vida, que caer en sus manos. ¡Bestos son! ¡Animales! Todo el mundo supongo. Me pareciera que era... osea, pensé que era él. Pero... Veamos las visiones. ¡Vamos! ¡Presentarme hasta el merino! ¿Cómo se hace que la vida en Ratai te guste? Los ratos de la gente le gustaría irnos de aquí Ellos no le damos nada de trabajo y no le damos a pedir Así que ¿qué deberíamos hacer? ¡F***ing war! ¿Cómo se hace que la vida en Ratai te guste? ¿Dónde se encontró lo que realmente sucedió? Bueno, miren, voy a tener que hablar de vez en cuando O sea, no todo el día porque no lo voy a hacer todo el día Con ellos no puedo hablar, así que a lo mismo Pero sí voy a tener que hablar Yo no sé si él está enojado conmigo No tengo que robar nada, ojo Ah, miren Él no está enojado conmigo Ok, eso es bueno O sea, le puedo vender a él, entonces Ahora tengo el antebrazo Nada de eso se puede vender Tengo comida, pero él no me compra la comida Él solo compra objetos O sea, él solo compra objetos de valor O sea, eh, otras cosas, ¿no? Y él sí está enojado conmigo Ahora, no sé si él Voy a pasar un poco de eso No lo voy a escuchar, ¿por qué? ¿Para qué? Es solamente para... Quiero mejorar mi diálogo Es lo único ¿Y ella me hablará? Aunque sea uno me habla No sé si ella me... No sé si... No sé si él me hablará ¿Qué tipo de gobernador es? No están todos enojados O sea, hay uno que sí me acepta ¿Qué tipo de gobernador es? ¿Qué tipo de gobernador es Sir Hanush? Sir Hanush es un buen gobierno No sé si es lo mismo Cuando ese gobernador es Sir Hanush No sé si es un buen día ¿Qué tipo de gobernador es Rattai? ¿Qué tipo de gobernador es Rattai? ¿Qué tipo de gobernador es Rattai? ¿Cómo se va a ir con los refugiados? Bueno, sí, 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 no sé si, pero no hay suficiente espacio para ellos aquí ¿Cuánto tiempo estarán viviendo en nuestras calles? No hay nada bueno de esto ¿Qué si uno de ellos trae la plaga con ellos? ¿Has escuchado algo sobre los cúmenes en el ejército de Sigurdsman? ¿Qué tipo de gobernador es Rattai? Un soldado estaba diciendo en el ejército de Sigurdsman Y a los barbarianos empalaban a la espalda Las mujeres, no tienen nada sagrado ¿Qué tipo de gobernador es Rattai? Ahora, no encuentro a la persona que supuestamente tengo que encontrar Que es, preséntate ante el merino Y me dice que es acá No encuentro al merino, en serio Esta es una zona restringida Por una zanahoria En serio La voy a llevar nomás, pero No es nada del otro mundo En serio O ni siquiera se decía era una zanahoria Bueno, por ahí atrás no es O sea, pareciera En conclusión que el merino está por acá Tal vez sea este No sé Guardia Vamos a ver con el guardia No puedo hablar, no No puedo hablar Es que es raro, en serio A menos que sea ahí arriba Puta No quiero quedar tan sobrecopado de peso Es una cárcel No me dice zona restringida No me dice zona restringida Esto si es una zona restringida Arriba sale Se adelanta Me tengo que ir rápidamente Me voy a ir Da lo mismo Yo no sé si es por la mancha Ah, tengo manchas de sangre Podría ser eso hermano Tal vez sea eso La impresión que causo con las manchas de sangre Tal vez sean malas Ahora no sale que es privado Vamos a ver Bueno, ¿qué quieres? Me voy a poner a la presión de la caba Ah, así que eres el joven señor Redzic Sí Muy bien, señor Redzic me preguntó a ti un poco Yo creo que es la sangre Bueno, yo creo que es Me voy a poner a la presión de la caba Me voy a poner a la presión de la caba Pero haz cuidado, Henry Los hombres son rápidos en la caba Y no necesitas ese tipo de preocupación Bueno, de alguna manera Te vas a ayudar a mi guarda de la ciudad Vete a la iglesia en la tarde Yaroslav, el guardador Nightingale, se llamen Esperamos a ti ahí Él te mostrará a ti alrededor de la ciudad Y te enseñará un poco sobre mantener la paz Partida guardada, ok El objetivo ahora es Recoger un nuevo equipo en la Almería Unirte a la patrulla de Ruy Entre los 11 y los 19 Ya, bueno, miren Lo primero que quiero hacer en este momento Es tratar de limpiarme De alguna forma Pero por lo menos aquí en esta zona No hay nada Lo más cercano es acá No sé O sea, no puedo ver la hora No tengo idea de qué hora serán Tal vez por acá en algún lado Me sale qué hora es No veo Bueno, no veo nada de horas Me voy a tener que bajar A lavarme Tal vez acá hay agua Veamos Sí, acá hay agua Ok Ahora estoy limpio y fresco Veamos si es que la gente me habla ahora Veamos A ver si eso funciona Que no tiene nada que ir Lavarme en realidad Así que da lo mismo Voy a ir acá Lamentablemente no puedo vender nada Y estoy con sobrepeso Tengo harta comida Aquí hay I've lost everything My home My family My livelihood Gracias por ver el video. 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 Gracias. Solo se especializa en armas y pagar 200 o sea es mucho. La otra tienda fue ir al fondo. Mucho. Es demasiado. Vamos a buscarla otra vez. Está más allá. Así queda la misma. Hay que tener mucho cuidado con las letras que apretan cerca a alguien. Porque como les digo podría salir el tiro por la culata. Que fue lo que me pasó a mí. Y yo ahora no sé qué voy a hacer para solucionar mi problema con la gente. Porque no sé. Se los digo con mucha sinceridad. Hablar. Solamente hablar. Voy a adelantar todos. Es todo. Ya. Entonces me dio como les dije lo que ya teníamos que es la chiporra. Este tiene 0, este tiene 5 100 Voy a dar la chiporra nomás Que es como lo único que Que se pega Tengo la espada, pero Bueno, la chiporra igual me viene bien Ahora, voy a ir a vender un par de cosas Que tengo ahí, que están un poco Dejastadas Porque el peso me está Comiendo vivo El peso me está Comiendo vivo Ya chicos, bueno, eso va a ser por el día de hoy Ya saben, suscríbanse, dejen like, comenten en el próximo video Compartan el canal y aprieten la campana arriba